Yo, que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi chaco y mi arenal. Yo, que anduve hurgando el horizonte, alejado de mis montes, de mi gente y mi raíz. Y supe que no hay cielo y no hay estrellas más cercanas y más bellas como las de mi país. Yo, que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi chaco y mi tranquera, apurando en otras tierras mi arenal. Yo, que no entendí el color de mis palmeras, el duende y el calor de mi tapera. Yo, que anduve hurgando el horizonte, alejado de mi gente y de mis montes. Supe que no hay cielo y mejor sierra, supe que no hay tierra como mi tierra. Todo es diferente, ajeno e indiferente, todo sabe extraño y sin color. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera, es mi sol y mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria, es mi paraíso, es mi plegaria. Es mi noche clara, es mi cielo puro, es la serenata en un balcón. Santa Cruz, vos sos mi tierra buena, sos mi identidad, mi tradición. Santa Cruz alegre y bullanguera, sos el corazón del carnaval. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera, es mi sol, mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria Es mi paraíso, es mi plegaria Es mi noche clara, es mi cielo puro Es la enamorada en mi canción Santa Cruz en la sierra Es mi lugar La, 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 la No hay tierra como mi tierra Santa Cruz en la sierra Que anduve hurgando el horizonte Alejada de mis montes De mi gente y mi raíz Supe que no hay cielo y no hay estrellas Más cercanas y más bellas Como las de mi país Yo que anduve echando polvo en mil fronteras Alejado de mi chaco y mi tranquera Repurando en otras tierras mi arena Yo que no entendí el color de mis palmeras El duende y el calor de mi tapera El sueño de mi luna trópica Yo que anduve hurgando el horizonte Alejado de mi gente y de mis montes Supe que no hay cielo y me cursierra Supe que no hay tierra como mi tierra Todo es diferente Ajero e indiferente Todo sabe extraño y sin color Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera Es mi sol y mi eterna primavera Es mi gente simple y solidaria Es mi paraíso, es mi plegaria Es mi noche clara Es mi cierre puro Es la serenata en un balcón Santa Cruz, vos sos mi tierra buena Sos mi identidad, mi tradición Santa Cruz, alegre y bullanguera Sos el corazón del carnaval Santa Cruz, es mi lugar, mi hoguera Es mi sol, mi eterna primavera Es mi gente simple y solidaria Es mi paraíso, es mi plegaria Es mi noche clara Es mi cielo puro Es la enamorada en mi canción Aunque no entendí el color de mis palmeras El duende y el calor de mi tapera El sueño de mi luna chupica Yo que andurgando el horizonte Alejado de mi gente y de mis montes Supe que no hay cielo y mejor sierra Supe que no hay tierra como mi tierra Todo es diferente, ajeno e indiferente Todo sabe extraño y sin color Santa Cruz, es mi lugar, mi hoguera Es mi sol, mi eterna primavera Es mi gente simple y solidaria Es mi paraíso, es mi plegaria Es mi noche clara Es mi cierre puro Es la serenata en un balcón Santa Cruz, vos sos mi tierra buena Sos mi identidad, mi tradición Santa Cruz, alegre y bullanguera Sos el corazón del carnaval Santa Cruz, es mi lugar, mi hoguera Es mi sol, mi eterna primavera Es mi gente simple y solidaria Es mi paraíso, es mi plegaria Es mi noche clara Es mi cielo puro Es la enamorada en mi canción Santa Cruz, en la cruz de la sierra Es mi lugar La, 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 la La, 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 la No hay tierra como mi tierra Santa Cruz, Santa Cruz La, 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 la Gracias.